hola mi gente otra vez aquí estamos poniendo otro vídeo más disculpen estoy tratando de poner más vídeos más contenido así que estoy leyendo algunos mensajes y algunas preguntas algunas incógnitas como dicen y hasta por allá bueno aquel es el más joven para porque voy a hablar de él que todavía está hay otro hueso pero este ya terminó ya se cansó de masticar porque esto queda otro por ahí chiquitín ya también tenías el suyo bueno ese es el que había dejado este porque llegó un punto que dijo ok aquí ya no que todavía sigue masticado hueso más grande todavía le di más de hueso más grande a él porque sé que él mastica más una pregunta que me hicieron fue déjame ver qué de edwin edwin v me pregunta del ejercicio físico a quien le gusta más el ejercicio físico y bueno esa es una pregunta que no te la puedo contestar porque obvio hay diferentes tipos de ejercicios y estos reaccionan diferentemente a los ejercicios o sea por ejemplo si me preguntas quién le gusta correr la cinta esa cinta que está acá de todos los diría que por lo menos ahora es simón y bueno si él siempre ha sido le gustaba la cinta a él porque él es más joven un año más menor a él no lo he puesto mucho en la cinta así pero a él lo como trabaja él él es constante el camino corre a cierta velocidad constante y descansa lo que tiene que descansar para seguir que es simplemente bajar el volumen por ejemplo si estamos hablando de distancia larga que no es no es algo bueno si estamos hablando de ese tipo de ejercicio en esa porque hay diferentes tipos de ejercicio en una cinta si hablamos del tiempo de hacer caminar largo este es más calmado que simón simón si le encanta y jala y corre a todo lo que da hasta que se cansa y después baja el volumen y bueno y sigue pero están ahí en diferentes están en diferentes clases digamos simón ya siendo mayor tiene mucho tiempo más en la cinta haciendo cinta que él así que pero yo diría que por conocer las personalidades diría que simón le gusta más la cinta bueno para cosas de entre ejercicios de la boca como ejemplo masticar o mantener sí él es mucho más como le gusta más ese tipo de ejercicio de boca cosas de boca y ves acá éste se cansó y ya tranquilo está cansado pero está bien hay todavía entrenando enseñándole que tiene que mantener su distancia social por el hueso que está masticando todavía quiere compadre bueno esa es una respuesta digo como si estamos hablando de caminar yo digo que todos no he llegado al punto que y que veo quién es quien se cansa más porque camino unas tres horas y todos están todavía vamos hablo de otra una hembra que tengo que no está aquí en este momento ella no para nada hace la cinta se quiere saltar ya sea se como dicen se pone nerviosa y se salta no 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 trata de saltarse no hace y es simplemente no es un esto no es para ella pero cuando la saco a caminar ella ella es yo ella es la que siempre termina jalando corriendo así lo más fuerte los otros pueden como que ya en punto que ya están un poco no jalan tan fuerte como antes pero ella nunca la he visto que se canse así que ella siempre anda vamos 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 entonces pero no es con máquina no es una perra que utilizaría máquina con ella y el chiquitín este va aprendiendo va aprendiendo cómo andar en la máquina pero tengo que acostumbrarlo pequeño que eso es una cosa que algunas veces no hago tengo que cambiar que tengo que enfocarme más en los jóvenes pero bueno vamos a ver si hay otra de la cruzor 2 me pregunta acerca de la comida que les doy que si es siempre es comida cruda o si completo complemento la carne de venado con algo más y si diría que sí con ahora mismo porque si escuchas el vídeo yo digo que porque el venado está bajo en grasa es un y le busco más como cosas grasosas le doy complemento de diferentes cosas para para eso también le doy también le doy un poquito de una o dos veces a la semana le doy como un tipo de vitamina o aceites que le dicen de aceite de pescado cosas así que va a ser este maestro sí pero el complemento y no nunca nunca le va a dar nada malo del estómago obvio ellos ellos son animales que están acostumbrados a la comida eso es comida de ellos normal si le doy verduras no se los doy no no le doy verduras a ellos si estuviera comiendo y me quedan cosas o si estoy comiendo si estoy comiendo lo que yo como muchas veces le doy un pedacito o sea cada uno y eso es lo que viene a la otra pregunta de nicolas gonzález que cuando yo estoy conmigo si estás comiendo y quieren comerse lo que uno está comiendo tiene que corregirlos fuertemente pero o sea no firmemente no fuertemente firmemente corregirlos y bueno hacer mirarlos y si ellos la reacción normal de un perro cuando cuando están o sea están viendo tu comida y tú le volteas y dices esta es mi comida solamente solo le miran a los ojos ellos van a voltear la cabeza van a ver a otro lado ese ese es la lenguaje de perro que cuando voltean como que ok ok no estoy viendo tu comida no estoy viendo tu comida ese es algo una lengua es normal de los perros y no yo a mí cuando yo estoy comiendo lo que sea sea lo que sea y de rico y sea tan lo que sea de hambre de que tengan ellos van a mantener su distancia y sentados mirándome obviamente que no me molesta que me estén mirando cuando se acercan demasiado es cuando digo y muévete y si no hacen caso ahí ya reaccionó más fuerte y ahí todavía anda buscando es corrección porque está llegando al está llegando a la distancia que no debe estar ahí pero bueno vamos a ver si entonces yo les doy comida variada si les doy complementos de diferentes cosas hay suplementos que tengo que les doy hay vídeos que he puesto ahí búsquenlo no sé si está en español pero búsquenlo está desde le estoy dando diferentes tipos de comidas que les doy los suplementos que incluyen ya dije aceites caries cheese no sé cómo no sé qué tipo de queso sería dice en español yogur sin sabor de griego también incluyo ese tipo de cosas y así tranquilos y voy viendo depende si ya estoy haciendo ejercicio si es tiempo de ejercicio estoy viendo que como como reacciona y si yo quizás necesita esto quizás esto lo otro así voy voy jugando y muchas veces aquí bueno al principio cuando tenía perro lo que hacían era llevarlo al veterinario para que le hicieran un examen de sangre y orina para que me dieran me dieran todo como de todo lo que se lee de la sangre todos los contenidos como están los balances y así ver las deficiencias o quizás excesos que le estoy dando en la comida y de esa manera ver como en esa manera yo aprendí como a conectar lo que estaba viendo en ejercicio como actuaba a lo que me decía la sangre y la orina hacía los cambios para balancear y volvía a hacer el examen y volvía también otra vez anotar a ver como si la reacción física activa de este perro o de los perros de esa manera así más o menos ya uno va aprendiendo cuando no tenga un mentor uno pueda va aprendiendo pagando pagando el veterinario que te diga cómo va tu tu programa como algo y el perro que se favorece porque si él termina saludable que uno que quizás comen mal y o comen menos yo no como te digo yo no como la variedad que estos perros pero bueno ellos me encantan bueno hasta aquí lo voy a dejar este vídeo hasta la próxima